Esto es un esfuerzo de todas las partes, del gobierno de la provincia, a través del gobernador, de los industriales y también de los pequeños productores que todos juntos hemos tratado de resolver este tema, como se había dicho hasta el incumplimiento de un compromiso que tenía la Nación. La participación, bueno, es coordinada, lo que se va a afirmar hoy consiste en el anticipo de cosecha que va a llegar en manos de los pequeños productores en forma directa. ¿Cómo va a ser esta mecánica? El industrial va a entregar un cheque a pago diferido a cada uno de los productores y a eso se va a agregar un certificado de la Secretaría de Producción del municipio que va a acreditar que efectivamente se entregó la aceituna en tal establecimiento y va a acreditar que pertenece a pequeños productores. Con este cheque del industrial y con este certificado del municipio va a ir el pequeño productor directamente al Banco de la Rioja a cobrar estos 2 pesos con 50 para poder pagar al cosechero. Esto es muy importante y agradecido a los equipos del Ministerio de Producción y por supuesto a la Cámara Olivícola que establece un sistema transparente donde no existan recursos dispersos en una parte, sino directamente del banco a la gente con los certificados y por supuesto con la garantía porque esto es un préstamo donde el industrial es el encargado de retener del monto total del precio de la aceituna este monto que es el anticipo de cosecha que se lo va a devolver en un plazo que se van a acordar empresa por empresa. Hoy se firmaría un convenio marco donde la CIOLAR manifiesta la voluntad de que los asociados a la Cámara participen de esta mecánica y luego individualmente empresa por empresa pasará a suscribir los convenios particulares para ya acceder. En principio tenemos lógicamente gente que estuvo trabajando en el día de ayer, cayó la piedra en la zona de la cabecera de Aemogaste, en algunos barrios, gracias a Dios no cayó en los lugares donde tenemos la mayor concentración de aceituna de pequeños productores que es Machigasta y que es Mazán, donde más nos afligía, pero bueno, sí en algunos lugares de Aemogaste donde se está todavía evaluando. Por eso más que nada nos urge terminar este tema.